La Virgen del Rocío A la Virgen del Rocío la llaman la Blanca Paloma. En Romería acuden todos los años sus 37 hermandades de las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla. La hermandad de Almonte decide a todas las otras que van llegando. Y los muchachos de Almonte no permiten al forastero que roce siquiera el manto de la Virgen. Aquí no va nadie aquí, aquí no va nadie delante. Esperadme, chiquillos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos! 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 subí, o sea, en los que tengan menos fuerza en los lados, y voy a vivir por ahí un saludo